Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero, estoy en compañía de tres expertos en materia eléctrica para hablar sobre el futuro del sector eléctrico en la República Dominicana, cosa vital para el desarrollo económico de la Nación Dominicana y hablar por supuesto de una planta que debe jugar un papel importantísimo en el sector, se trata de Punta Catalina, para ello tengo a dos ingenieros eléctricos, a mi izquierda Pedro Almonte y en el otro extremo Bernardo Castellanos y en el medio al ingeniero Fernando Peña, conocido politólogo pero también experto en materia eléctrica. Caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué se puede decir del sistema eléctrico? ¿Hemos avanzado, ha mejorado el sistema o estamos empantanados con los apagones? A pesar de que aparentemente los apagones son hoy menos que en el pasado, ¿no? Uno pues dice a los que son eléctricos, eléctricos. Sí. Bueno, fíjate, yo creo que primero las gracias por la invitación y realmente un privilegio a compartir con conocedores y además buenos amigos. En estos días yo hice un análisis de las estadísticas oficiales porque en este tipo de preguntas que tú haces tiene que estar la respuesta sustentada en cifras, no en percepciones. Este, en el trimestre de enero-marzo de este año, cuando tú comparas la generación de este año con la del año pasado en el mismo periodo, la generación aumentó un símbolo. Estamos hablando de enero-marzo. Enero-marzo del 2021, compara la energía que han comprado las distribuidoras versus en el mismo periodo del 2020, ha habido un aumento en la oferta de generación de 5%. Pero también en este periodo se supone que en un año la demanda debió haber crecido porque históricamente en el país la demanda anualmente crece entre un 3 y un 5% y sobre todo en que venimos de una época de demanda baja, ahora estamos en un periodo de recuperación. Entonces, por el lado de la demanda hay mayor oferta, pero también hay un mayor requerimiento de energía de parte de los consumidores. O sea que por ese lado hay, pero hay que siempre tener presente que ni el año pasado ni este año se satisface el 100% de la demanda. Ahora, ¿quiere decir que la demanda de energía disminuyó en ese periodo? No, no es que enero-marzo no es que haya disminuido porque todavía no habíamos entrado. O sea, la pandemia arranca más o menos. No, no, me refiero en los tres primeros meses de este año. No, aumentó un 5%. La oferta, o sea, lo que las distribuidoras compraron, compraron un 5% más de energía que en el mismo periodo del año pasado. O sea, la demanda crece. Generalmente la demanda crece de año en año, entre un 3 y un 5%. O sea, eso es lo normal. Ahora, ni el año pasado ni en este año se ha satisfecho el 100% de los requerimientos de demanda porque han habido apagones ahora y antes. La magnitud de los apagones es difícil uno establecerla. ¿Por qué? Porque aquí no se sabe cuál es la demanda real. Porque no hay un organismo que sea independiente que determine cuál es la demanda máxima del sistema o la demanda cada día. ¿Y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas no tiene esa facultad? No, porque la corporación es un interesado. Eso debería ser el regulador o el Ministerio de Energía y Minas. Que es la superintendencia. Superintendencia, pero quienes dicen supuestamente qué porcentaje de demanda se está abasteciendo son las mismas distribuidoras que son parte interesada. Entonces, cuando ellos dicen que abastece un 90, un 95%, eso hay que ponerlo entre comillas porque yo soy la parte interesada. O sea, generalmente aquí podemos especular de cuál es la demanda real y qué es lo que se abastece y quizás diferimos en las cifras. Lo cierto es que no se abastece el 100%. Eso es un hecho real. Ahora bien, en términos financieros, este trimestre ha sido peor que el año pasado. Y en términos de pérdidas. ¿Por qué? Porque en el trimestre de enero-marzo del 2020, las pérdidas totales del sistema eléctrico, según las cifras oficiales, yo despido en pérdidas totales la energía comprada en términos de dinero a los generadores y la energía cobrada en términos de dinero a los clientes de la distribuidora. Esas pérdidas eran un 30% más o menos. Este año, en ese mismo pérdido, enero-marzo, subieron a un 38%. O sea, que las pérdidas aumentaron. Si tú coges, por ejemplo, las pérdidas en energía facturada, o sea, cuánto yo le compro de energía, en términos de energía, de gigavatios hora, kilovatios hora, los generadores, y de esa energía, cuánto yo facturo a los clientes, este año disminuyó la facturación con relación al año pasado en un 24%. Entonces, además de eso, si nos vamos a las cifras económicas, tú tienes que los gastos en nómina de la distribuidora crecieron en este trimestre un 10% con relación al trimestre del año pasado. Pero se supone o se suponía que iba a ser al revés, ¿no? Porque en una mayor eficiencia iban a despedir a todos esos empleados que no estaban desempeñando ninguna labor. Bueno, si tú coges cuántos empleados tenían las distribuidoras en marzo del 2020 y en marzo del 2021, básicamente la misma cantidad, cerca de 8.700 empleados, las tres distribuidoras. ¿Cuál es el nivel de empleados que deberían tener las distribuidoras? Eso se saca de un estudio técnico de tarifa técnica que hizo una empresa chilena en el 2016, INECOM, y determinó que las distribuidoras, para que fueran gestionadas de manera eficiente irracional, solamente necesitan alrededor de 1.800 empleados. Es decir, déjame ver si yo lo entiendo de mi perspectiva de neófito en la materia. Es decir, las distribuidoras están perdiendo mucho dinero por varios, en varios facetas, ¿no? Primero, porque no pueden cobrar toda la energía que sirven. No pueden facturar. Y no pueden facturar y no pueden cobrar. Y además, muchas de las cosas que facturan, a lo mejor no las cobran. Y segundo, tienen una burocracia excesiva que aumenta los costos de administración. Definitivamente. Entonces, la situación de la... El precio. ¿Eh? ¿Perdón? El precio. El precio al que compran la energía. Sí, además el precio que compran la energía es, ¿ha bajado o ha subido? Bueno, este año está ligeramente mayor, pero es un asunto de cuál es el margen entre lo que tú compras y lo que tú facturas. Pero entonces, cabría, ¿no se necesita hacer émulo de Samuelson para saber que en esa situación las distribuidoras están hoy en día en peor situación de la que estaban antes, ¿no? Por lo menos, si tú compras trimestre a trimestre, sí. Además, hay un dato. O sea, ¿cuál es el problema en el déficit financiero de la distribuidora? Que es esencialmente el déficit financiero del sector eléctrico. Altas pérdidas y altos gastos corrientes. Se dice que la referencia es que tus ingresos, perdón, tus gastos corrientes tienen que ser como máximo un 10% de tus ingresos. Bueno, en este trimestre, los gastos corrientes de la distribuidora con relación a los ingresos es un 25%. Yo quisiera saber la opinión del ingeniero Fernando Peña y del ingeniero Pedro Almonte sobre lo que usted ha dicho, ¿no? ¿Parecería hoy en día de que no ha mejorado el sistema eléctrico entonces? Mira, yo primero quiero no pelear con mi hermano. ¿Y su hermano, verdad, señor? Mi hermano Francisco Peña, Fran Peña. Porque el ingeniero es él. Yo lo que soy es politólogo y sociólogo. Ah, bueno, sí, yo soy politólogo, sí, sociólogo. Pero me ha tocado la oportunidad, ya ustedes lo saben, el país lo conoce, de intervenir en estos temas por razón de políticas públicas, del papel del observatorio y de mi rol en el sector social del pacto eléctrico. Cuando Bernardo decía, hacia las comparaciones de los dos trimestres y tú preguntabas, yo recogí rápidamente de mi memoria los siguientes datos. Cuando el país entra en el día de hoy y desde ayer a un proceso intenso de movilizaciones sociales que incluyen este tema o que incluyen reivindicaciones que tocan la gestión eléctrica. Incluyendo el mejor servicio de energía eléctrica. Claro, caso de sobre todo las movilizaciones del Cibao, lo que está anunciado en el sur y en el nordeste, que arrancó ahora. Ahora, estos datos, esta situación que hay, ha empeorado del año pasado a este, del trimestre del año anterior a este, de manera efectiva y sobre todo porque lo siente la población. En estos días el anuncio es el aumento de la tarifa, de la tarifa eléctrica a los usuarios. Ese es el problema central ahora a población, porque todos estos números que podemos manejar acá, el común del pueblo, el pequeño comerciante, el dueño del colmadito, el dueño de la dueña del salón de belleza, la persona que prende a pagar el bombillo en su casa, probablemente no le importa mucho. Bueno, y hoy ocurrieron disturbios muy fuertes en varios sitios del territorio nacional. En el domingo pasado, sobre todo. Navarrete y creo que en San Francisco de Macorís. Donde el presidente de la república acaba de anunciar recientemente obra por valor de 10 mil millones de pesos. El domingo pasado. El domingo pasado, exactamente. Porque ahí fueron, precisamente como dice la gente, a marearlos. Y ellos respondieron ahí mismo y decidieron continuar con los movimientos anunciados. Pero el tema no es el análisis social, es ver este tema eléctrico. ¿Por qué aumentar la tarifa en estas condiciones? ¿Y qué implica esto? Sobre todo, cuando se quiso aparentar que se acababa de firmar un pacto eléctrico, que fue un convenio de las cúpulas, ya lo discutíamos en un programa anterior, entre los jefes del gobierno y los dueños del negocio eléctrico. La sociedad civil no participó. Y evidentemente lo que se quedaba era... Incluso el presidente Abinader, a pesar de estar de acuerdo, hizo reserva de... Hizo reserva. Dijo que no estaba totalmente de acuerdo. Que no estaba totalmente de acuerdo. Pero aún así le dieron rienda suelta y Daya ha celebrado el cumpleaños. Como una muestra de que efectivamente lo que ha pasado es una barbaridad. ¿Qué ocurre con el tema de la tarifa? Que están manejando las cosas en función de manipular una crisis al servicio, no de lo que deben ser las propuestas de la nación, sino en función de los intereses de los grupos oligárquicos que controlan este país. Es el lenguaje con que yo pienso que la gente me entiende y además creo que no rebasa lo puramente académico. No es valoración política, ¿no? Son los grupos poderosos, los dueños del negocio eléctrico, un negocio que deja más que muchos otros negocios hasta el económico. Ha dicho, he repetido más de una vez de manera pública, un dueño de negocios eléctricos que además es un ente del sector histórico, que ese negocio deja más que la cocaína, el eléctrico. ¿Cómo es posible? Bueno, pero quizás eso fue una exageración, ¿no? No, pero es una figura buena para que la gente entienda, porque son grandes sumas. Es más, el negocio más grande de este país, como un negocio, es el eléctrico. Y una cosa elemental, ¿cuántos miles de millones de pesos y dólares se manejan en el negocio? Y se dejan incluso de beneficio. Mira, nada más. Pero es una actividad comercial muy, muy riesgosa también. Sí, es verdad. Pero mira ese dato que da Bernardo. Si tú calculas la energía que se paga a los generadores, no la que se cobra, ¿no? La que se paga a los generadores y la que efectivamente se factura, para no ponerle en relación a los otros, esa relación, el promedio ha estado, y lo han dicho ustedes más de una vez, ¿no? En alrededor de un, de entre un 30 y un 33% de pérdidas. Eso hay que descontarle la... Pero esas pérdidas se cobran, se pagan. No, hay que descontarle las pérdidas técnicas. Eso es así, hay que descontarle. Pero ese es el máximo, hay que manejar los 12, 13%. Debe ser menos, pero ese es el promedio más o menos acá. Cuando tú haces eso, tú estás pensando que aquí entre el 21 y el 23% de la energía que se le paga a los generadores no se cobra, ni se factura. ¿Qué quiere decir eso y a qué equivale eso? Probablemente a la más grande de las sedes o a una idea más o menos similar. Por eso nosotros decíamos en las discusiones que la cuarta Ede, no la Cde, la cuarta era lo que llamábamos el roboducto. O sea, esa energía que hay que pagarla, pero que nadie sabe dónde va y la energía no se guarda. Entonces, en su opinión, la situación del sistema eléctrico no ha mejorado. Bueno, no lo siguen siendo durando, no lo siguen siendo durando por una razón, porque es que lo de Punta Catalina, por ejemplo, independientemente de la energía que agrega y de cómo impacta y afecta el precio, le plantea problemas estructurales y de fondo al sistema que son los que han llevado a que estemos hablando de instalar plantas nuevas de la misma capacidad en Montecristo. Yo me considero un desarrollista. A mí me preocupa, como dicen en el pueblo, que desde que yo era del tamaño de un zócalo, hasta hoy nosotros nos gastemos tanta energía en el mismo tema. Se está tapando el mismo tema. Sí, con el mismo tema. Yo acabo de venir del CODIA, de un evento panamericano, donde estamos discutiendo propuestas a otro nivel. Tengo socios en Singapur, con gente, que en el 1958, el año que yo nací, eran tan pobres como nosotros. Andamos en 200 dólares per cápita cada país, Corea era 115. Y hoy día, nosotros estamos en 7 mil dólares, creyendo que hemos hecho la gran cosa en América Latina, en el reino de los ciegos. Hemos sido el tuerto. Pero cuando nos comparamos con los asiáticos, andan en 70 mil dólares en Singapur. Entonces aquí hemos perdido todos en este discursito. Sí, tenemos que ser más ágiles en unir las palabras con la acción. Eso es lo que nos falta. Entonces, ¿qué pasa acá? Discutimos hasta minutos. Discutimos la bola y los extraes. Sí, sí, sí. Oye, me es increíble cómo tú ves un periódico en Singapur hablando de que la gente hoy día, ellos no hablan de empleo, ellos hablan ni de pleno empleo, ellos hablan de que tú trabajes en lo que te gusta. Cuando yo estuve en el 2006, que tú trabajes en lo que te gusta, no que tú tengas un empleo. Y aquí estamos hablando de conseguir trabajo. trabajo. Lo malo es que da trabajo conseguir trabajo. Aquí es un trabajo conseguir trabajo enorme. Y te pasas años y no consigues un empleo. Entonces, son dos dinámicas distintas. Tú coges un periódico dominicano y es todos estos temas todos los días. Y uno se fatiga. Todos llegamos a este momento con la expectativa de que esto iba a ser distinto. Estamos esperando la toma de decisiones que produzcan la República Dominicana que queremos. Que es lo que se planteó, lo que se prometió. Es que luchar contra la realidad no es fácil. Exacto. O como dice la gente, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. No, yo digo que normalmente el problema radica en que el país que conoce un candidato en campaña es distinto al que encuentra en el Palacio Nacional. Sí. Casi siempre. Y a los funcionarios. Y a los funcionarios. Y los intereses que tú tienes que manejar. Pero volviendo al punto, ahí me gustan las cifras que saca Bernardo, porque Bernardo aterriza el día a día y dice estamos aquí. El principal problema que tenemos es que no sabemos contar las vacas. Una, dos, tres, cuatro. No sabemos qué somos al día de hoy. El OC proyecta una demanda. El OC calcula a partir de los reportes de las distribuidoras y de los consumidores qué se dejó de suplir. Y hay un reporte diario del organismo coordinador que dice esta fue la demanda satisfecha, esta fue la demanda no abastecida, esta fue la reserva caliente, pero no hay reserva fría. Entonces, un sistema no puede operar sin reserva fría. Y aquí nadie quiere estar en reserva fría. Para aquellos que no dominan el lenguaje eléctrico, ¿qué significa una reserva caliente y una reserva fría? Yo tengo una noción de ambas, pero es bueno que el público lo sepa, ¿no? Se lo voy a decir de la siguiente manera. La unidad más grande que tiene el sistema es Punta Catalina 1 y Punta Catalina 2. 360, 70 megavatios. Cada uno. Tú necesitas tener siempre en línea, no importa qué pase, esa capacidad en servicio por si esa unidad sale, una salida forzada, se averió lo que sea. Tú tienes que tener esa capacidad. También tú tienes que calcularla a partir de que tú tengas satisfecha la demanda. Pero es lo que dice Bernardo. Yo hice el análisis, no puedo estar en eso todos los días, yo soy empresario, tengo un negocio, pero cuando me llaman a veces actualizo los números, pero en un momento determinado aviso el cálculo. Y resulta que decíamos, tenemos reserva caliente de 150 megavatios, pero había una demanda insatisfecha de 200 y pico de megavatios. Entonces tú no me puedes decir, o por racionamiento, por lo que sea. Entonces, lo que dice Bernardo ¿Cuál es la demanda máxima real? Es A. A eso agrégale, como reserva caliente, tener en servicio la capacidad de Punta Catalina. Y la fría es la que está en reserva de una planta que no esté funcionando. Una planta que por su costo, por las razones que sean, pero que esté disponible. Entonces, tú eres una planta costosa y entonces serviste tu vida útil y se te paga por estar en reserva si el sistema te necesita. Se paga diferente lo que es una planta de carbón que está en reserva fría, que lo que es un ciclo combinado. Y eso va a ocurrir si se instalan las dos plantas de manzanillo y ahora está entrando una unidad de generación nueva. El sistema lleva una dinámica que las plantas van a salir. Entonces no le hemos preparado el descanso, la jubilación a las plantas que por costo van a tener que salir. Entonces esos empresarios que invirtieron en esas plantas se resisten a salir porque crónica de una muerte anunciada. La alternativa es la muerte. Entonces hay que buscarle solución a eso para que esos empresarios tengan un ingreso terminal. Bueno, a pesar del costo, esas plantas en algún momento... Entran en servicio y se les para. No, y rindieron un servicio. Si ustedes me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con el tema de esta noche. Punta Catalina y el futuro y el presente, por supuesto, del sector eléctrico de la República Dominicana. Gracias. Gracias. Gracias.